¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal, yo soy Kulanaia y aquí les traigo un nuevo video. Les tengo un gameplay jugando el nuevo evento de Gears of War 4 que es Only Nation, Rey de la Corina. Recuerdan que este va en el Gears 3 y ahí podías jugar solo una ronda, aquí ya son de dos. Y bueno, vamos a ver qué tal nos va. Vamos a jugar en Rey de la Corina, en restaurante. Esta partida ya está empezada. ¡Va, ahí va Guerni! ¡Se escapa, se escapa! ¡No, no! Ah, ¿por qué andas bailando? ¿Ya ves? ¡Uh! ¡Eso es todo! ¡Rayos! ¡No! ¡Maldición! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Dios mío! ¡No se muere! ¡Bueno! ¡Por allá, por allá! ¡No, sálvenlo! ¡Qué onda! ¡Oh, Dios! ¡Ay, no! ¡Que se atoró! Salí justo aquí, en el aro. ¡Corre, corre! ¡Dios, Bernie! ¡Oh, espérense! ¡Déjenme balitas! ¡Vamos con todo! ¡No, mamá! Creí que me iba a matar. A ver, a... ¿Un bot? ¡No puede ser! ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! ¡Ah, perdón! No, ya valí Me acabé todas las balas, no puede ser ¿Esto qué? Mátame Es historia Mátame Mátame No manches, se cayó Maldición Siguiente ¿En serio? ¿Qué onda con eso? Ay, no puede ser No puede ser Ah, rayos Pabu, espina Ay, el siguiente Y aquí me entretuve con los demás Ve, ¿qué onda con ese tipo? Ay, no puede ser No manches, me atoré con el que estaba tiradito Ay Vamos a calmar, ¿no? No, ¿por qué saltaste así? Salta, salta Salta, salta No, maldición Ay, no, si me mataron Ay, no puede ser No, no puede ser ¿Y los demás? ¿Por qué no hay nadie? Pues ya vamos al siguiente Vamos a calmar, ¿qué tal? Vamos a calmar, no puedo ser Ah, no puede ser Casi, casi alcanzo el MVP No hay que ganar, no hay que ir matando Ay, no puede ser otra ronda más No hay que ganar, no hay que ganar No hay que ganar No hay que ganar No, maten a ese Vamos, vamos, sí se puede No puede ser, qué onda Buena, buena, buena Buenísima Ay, maldición Los perdí de vista Yo casi alcanzo al otro de arriba No puede ser Vamos al siguiente Vamos, vamos No, no puede ser No puedo seguirlo Ah, ya lo alcancé, ya lo alcancé Qué anda, qué fue eso ¿A dónde? No hay que ganar No hay que ganar No hay, no hay que ganar ¡Suscríbete! No puede ser ¿Qué onda con eso? Vamos, vamos ¿Qué onda? ¿Por qué no se murió? ¿Qué onda? Eso es todo ¿Dónde andan? No puede ser Ah, poesía Muy un buen canto ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡No se rinden! ¡Suscríbete! ¿Qué onda con eso? Bueno, esa... Partida que duró una eternidad. Bueno, vamos a ver el skin de María Santiago. Esta carta legendaria que dieron por jugar al evento. De hecho, a mí me la dieron solo iniciando sesión en Gears 4. Todavía ni jugaba partida. ¿Cómo la ven? Está bonita. Y bueno chicos, gracias por ver. Quiero mandar saludos a un suscriptor que se llama GoDiegoGo. Que ahorita no tiene consola. Bueno, esperemos que muy pronto la tenga. Les deseo mucha suerte. Y bueno, saludos a todos, que estén muy bien. ¡Hasta luego!